Para un día, pues como hoy, el 11 de septiembre, en el que van a explicarnos realmente qué significa y qué implica para todos un 11 de septiembre, personas que realmente saben de lo que es el tema. Tenemos aquí a señor Óscar Uceda, que es presidente de Historia II de Cataluña, que dará paso a un vídeo que nos va a explicar, nos va a enseñar lo que realmente es el 11 de septiembre o bien lo que aquello que no quieren que sepamos realmente de lo que es el 11 de septiembre. Nos acompaña también el señor Miguel Martínez, CEO de Historia.com, Daniel Rubio, profesor-tutor de la UNED de Cervera y la señora María Ángel Pérez Samper, que es catedrática de Historia de la UG. Hay una frase que me gusta repetir porque viene mucho al caso el día de hoy, que es que dice repite una mentira con suficiente frecuencia y se convertirá en realidad. Y eso es lo que intentan hacer con todos los catalanes. Para ello justamente están aquí nuestros compañeros para dar la vuelta a esta frase. Decir que la mentira en muchas ocasiones se hace por acción, se puede mentir con acción, pero también se puede hacer con silencio, con omisión, es decir, no diciéndonos la verdad. Y para eso están aquí, otra vez lo que digo, nuestros compañeros, para oírnos, para que todos oigamos lo que es la verdad de un 11 de septiembre. Con este documental que nos presentará el señor Lucera y posteriormente habrá un coloquio en el que tendrán todos los asistentes que hemos comentado y abierto, imagino, al público que nos acompañáis, pretendemos justamente que todos podamos ver lo que es el 11 de septiembre. No aquello que nos quieren contar, sino aquello que realmente es y a su vez aquello que no nos quieren contar. Así que desde Cataluña Suma, la casa de todas las asociaciones constitucionalistas, estamos para serviros, para servir a nuestro país, para servir a la verdad. Y por ello contamos con vosotros. Muchísimas gracias por estar en Cataluña Suma, que es vuestra casa, la casa de todos los que defendemos los mismos ideales. Muchas gracias. Bienvenidos. Oscar. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a Cataluña Suma. Muchísimas gracias, como decía, por la oportunidad de poder acompañarles y la oportunidad de poder transmitir un poquito lo que hacemos. Lo que hacemos es historia, somos una asociación de historiadores que está en marchas del año 17 que surgió como reacción a la manipulación de la historia que se estaba haciendo desde el nacionalismo, el independentismo más radical. Con esta idea hemos venido trabajando de una forma humilde desde entonces y el año pasado un grupo de historiadores con muy poquitos recursos y muchas ganas y también la colaboración de especialistas en vídeo y en producción, incluso un especialista en doblaje. Pues con la ayuda de todos pudimos hacer este vídeo que van a ver ahora. El procedimiento, como comentabas, va a ser primero, pasamos a ver el vídeo, tendrá una visión muy diferente de lo que fue la guerra de sucesión y lo que significa el 11 de septiembre, ya lo verán, está construido con la participación de nueve historiadores y después pasaremos a un pequeño comentario de cada uno de los cuatro que representamos a la asociación aquí hoy y un debate en el que evidentemente ustedes podrán participar y preguntar lo que encuentren conveniente. Sin más dilación, si les parece bien, vamos a pasar a ver el vídeo. Una historia clínica. La Diada. Una historia crítica. El 11 de septiembre de 2013 se inauguró frente al Borne una señora gigante sobre un asta de 17,14 metros, en memoria de los defensores de Barcelona durante el asedio de 1714. A lo largo de la guerra de sucesión, las tropas catalanas no usaron nunca la bandera con las barras. Siempre fueron banderas con imágenes de santos patronos protectores y fondos de distintos colores. Incluso el regimiento de reales guardias catalanas, su bandera era la cruz de San Jorge. En 2014 y con motivo del tricentenario, el Borne se convirtió en la zona cero de las celebraciones que llevó a cabo la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar esos hechos. Por toda Cataluña se realizaron obras, se celebraron eventos, exposiciones, recreaciones y todo tipo de actos culturales para recordar a los catalanes la pérdida de sus libertades a manos de los ejércitos franco-españoles. Con una comunicación impecable, el tricentenario fue un éxito y el mensaje caló en buena parte de la sociedad catalana. Pero, ¿fue cierto lo que nos contaron? ¿Explicaron lo que pasó? ¿O en cambio fue una construcción idealizada del pasado con intereses políticos? ¿Ese interés por la diada venía de lejos o era una celebración reciente? L'any 2013 es van inaugurar les polèmiques obres de rehabilitación del Mercat del Borne per l'Ajuntament de Barcelona. L'obra va costar 74 milions d'euros. De modo que es final del XIX cuando realmente la memoria dramática de los hechos de 1713-14 es cuando esa memoria se evoca. El 11 de septiembre de 1714 no se celebra hasta finales del siglo XIX. Es lógico, si tenemos en cuenta, que es en ese momento, finales del siglo XIX, los últimos años, esa década de los 90, cuando nace el nacionalismo catalán. En 2014 se apuntaló un mito construido durante décadas imaginando un pasado que no fue. En este documental un grupo de historiadores explicarán la cara más desconocida de un conflicto que marcó el destino de los catalanes para siempre. La muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, puso fin a la dinastía de los Austrias en España. Aunque hubo muchas presiones nacionales e internacionales, la designación de Felipe V como sucesor de Carlos II estuvo perfectamente ajustada a las leyes sucesorias existentes en la monarquía española. En su testamento nombró único sucesor al candidato de la casa de Borbón, Felipe de Anjú. Era más próximo el parentesco de Felipe de Anjú. ¿Por qué? Pues porque María Teresa de Austria era la hija mayor de Felipe IV. En cambio, Mariana era una hija de Felipe III, por tanto, una generación anterior. Y, naturalmente, siempre se cuenta a partir del rey más próximo reinante en España. Un catalán, Manuel de Saint-Menard Homs, embajador de España en París, fue el encargado de dar la noticia al nuevo rey. Con la subida al trono de Felipe como rey de las Españas, su abuelo pasaba a ser el monarca más poderoso de Europa. Parecía que si había una potencia que podía garantizar con su respaldo el hecho de la integridad de la monarquía española, era precisamente Luis XIV, era precisamente Francia, eran los Borbones. La potencia con más territorios del globo se unió a la primera potencia militar y económica de Europa. Temerosos del poder de los Borbones, Inglaterra, Holanda, Prusia y Austria formaron la gran alianza en La Haya en 1701. Los aliados, el imperio y las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda, y otros, en fin, estados que se habían sumado, comenzaron la guerra y entonces Felipe V cambió sus planes y decidió ir a Italia, concretamente a Nápoles, precisamente porque la guerra comenzó en Italia. En mayo de 1702, la gran alianza declaró la guerra a los Borbones. Empezaba la primera guerra global de la historia. Pero, ¿qué ocurrió en Cataluña? En septiembre de 1701, el nuevo monarca entró en el Principado, aclamado por el pueblo. Y dispuesto a seguir con todas las tradiciones y todos los rituales y todo el ceremonial típico de la llegada de un nuevo rey al trono. Entre 1701 y 1702, se celebraron las primeras cortes catalanas que se cerrarían con éxito en 100 años. El 4 de octubre de 1701, él tuvo mucho interés en que fuera inmediato. Se reunieron los representantes de las cortes del Principado en el Salón del Tiney y Felipe V juró las constituciones de Cataluña y, a la vez, en correspondencia, fue jurado como conde de Barcelona. Incluso austriacistas como Feliu de la Peña reconocieron la generosidad del rey afirmando que las cortes fueron las más favorables que había conseguido la provincia. Felipe V había demostrado su sentido foralista viniendo a Barcelona a casarse en Barcelona como testimonio, digamos, de identificación con los catalanes, jurando los fueros, convocando las cortes de 1701-2, demostrando, en definitiva, cumpliendo todos los deberes constitucionales. Hizo grandes concesiones a muchas de las peticiones que se le hicieron. O sea, están publicadas y, por tanto, se puede constatar perfectamente. Con la llegada de los Borgones se acabaron las interminables guerras con Francia. El ejército español se retiró a Italia y, después de décadas, la paz reinó en Cataluña. Pero... El viraje, lo que podríamos llamar el viraje de la sociedad catalana respecto a la posición austratista, pues todavía sigue constituyendo un misterio. Algunas importantes familias catalanas se habían enriquecido suministrando bienes al ejército. Al llegar la paz, se acabó el negocio. Los Feliu de la Peña, los Dalmau, los Dalmases, serían algunas de estas familias que empezarían a organizar un partido austratista en Cataluña. Los austracistas eran los partidarios de derrocar a los Borbones y dar la corona española a la casa de Áustria de nuevo. Su candidato era el archiduque Carlos de Áustria. Mientras tanto, en la Cataluña central, estalló un conflicto con el poder económico en la comarca, entre varias familias de Vic, los Regás y los Cortada, y otras de Manlleu, los Herm y los Vila. El desencadenante de la guerra de sucesión a Cataluña va a ser una pilota. Una pelea en 1703, durante un partido de pelota entre miembros de estas familias, desencadena una ola de violencia que causa decenas de muertes. El Carles Regás y el Antonio Cortada estaven mirant un partit de pilota que estaven jugant el Joseper i el Martí Vila. En un moment donat, una pilota perduda va passar al cantó d'Encortada i va acusar a Ern d'estar borratxo, dient-li que el bon roig vos ha picat. Aquesta ofensa en públic va ser el desencadenant d'una sèrie de conteixements que al cap de poques setmanes encendria tota la comarca de la plana de Vic. El virrey Velasco, sin apenas tropas a su disposición, intenta poner orden llamando a Barcelona a los culpables de los enfrentamientos. Para evitar ser detenidos, éstos se declaran en rebeldía y partidarios del archiduque. Buena parte de estas familias, relacionadas entre sí por lazos de sangre y económicos, deciden contactar con los ingleses a través de un antiguo socio y productor de aguardiente llamado Mirford Crowe, que es nombrado por la reina Ana de Inglaterra plenipotenciario. La reunión secreta se celebró en Génova, donde Antonio Peguera y Domingo Pereira dijeron representar a los catalanes. En realidad, Peguera y Pereira actuaron a espaldas de las dos instituciones catalanas más importantes de la época, la Diputación del General, Generalitat, y el Consejo de Ciento, el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, hasta el Ayuntamiento de Vic desconocía el viaje de ambos agrepresentantes. En Génova se pactó la entrada en la Guerra del Principado de Cataluña, que aportaría voluntarios y la tierra donde pelear. A cambio, Inglaterra pondría armas y dinero, además de tropas que desembarcarían lo antes posible. Para los asentistas, la guerra traería negocio, y para los vigatans, el nuevo rey traería el perdón. Los aliados ingleses y holandeses cumplieron su palabra y desembarcaron en España a principios de agosto de 1705 con el archiduque a la cabeza. Por parte catalana y en contra de lo pactado en Génova, los 6.000 voluntarios catalanes prometidos no se presentaron. Al ver que el alzamiento catalán no llegaba, el pretendiente Carlos reaccionó enviando un correo a todos los alcaldes anunciando su llegada e indicándoles que deben alzarse en armas y venir a su lado. Nadie respondió. El supuesto levantamiento catalán contra los borbones se limitó a la zona de Vic. En el último momento, cuando los aliados estaban planteando reembarcar, el príncipe Enrique de Gés-Harmstadt, último virrey de Cataluña durante el reinado de Carlos II, ordena a seis de sus oficiales catalanes que vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705, Juan Nebot llegó a Riudoms con 10 hombres armados a las 3 de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde, levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las 5, y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así, de pueblo en pueblo, forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia, ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades, como Lleida, plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. Cervera fue Borbónica porque respetó los pactos que había establecido con el rey Felipe V en 1701 y 1702. Seguía así una tradición pactista de la comunidad que se había establecido desde la Edad Media con las autoridades del momento. Los jondes de Barcelona, los reyes de la Casa de Austria y la nueva dinastía borbónica en la persona de Felipe V. Con motivo del tricentenario, el ayuntamiento de Cervera inició una campaña para blanquear la mala imagen de la ciudad entre el movimiento independentista, afirmando que en realidad jamás habían sido borbónicos, sino austracistas. En los últimos años se ha querido indicar que Cervera fue austracista, una cuestión ligada a las intenciones de la paría actual de Cervera. Utilizando una documentación sin la crítica suficiente, donde evidentemente hay documentación austracista, pero bajo la presión de las armas de los rebeldes a la dinastía legítima. Legal, cuando Cervera fue liberada por los borbónicos, volvió a sus pactos y de hecho fue borbónica como la había sido siempre. Según el historiador austracista Francisco de Castellbí, una fuerza aliada con la fuerza por ingleses, holandeses y leridanos, saquea la ciudad de Cervera del 1 al 4 de abril de 1706, convirtiéndose en la primera ciudad catalana en ser saqueada de la guerra. Felipe V premió la fidelidad de la ciudad de Cervera, entre otras cuestiones, con la construcción de una nueva universidad. En esas alturas de la guerra, la Diputación y el Consejo de Ciento eran proborbónicos y buena parte de los representantes en las Cortes de 1701 a 1702 también lo eran. Efectivamente se habla solo del sitio de 13-14 y hay el sitio de 1705 en el que efectivamente ahí son los sitiadores, son los austracistas, Barcelona entonces estaba en manos de los borbónicos y luego tomaron, finalmente los austracistas tomaron Barcelona y en 1706 se repite el sitio pero con protagonistas diferentes, son los borbónicos los que pretenden recuperar la ciudad sin conseguirlo. Al ver que la ciudad resistía, los aliados decidieron empezar un bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Una de las bombas cayó en el Palacio de la Generalitat, hiriendo mortalmente al diputado eclesiástico Francesc de Valls y Freixer. Aunque la institución y el cargo no tienen nada que ver con los actuales, en los listados oficiales de la Generalitat este personaje consta como el 107 presidente de la Generalitat. Carlos había perdido a su primer enemigo político en el Principado. Finalmente la ciudad se rindió y unos 6.000 refugiados borbónicos salieron de la ciudad. Entretanto, Felipe reaccionó y puso cerco a Barcelona. Con Barcelona en sus manos, Carlos se aprestó en levantar unas nuevas cortes con representantes afines a su causa. En ellas las cortes catalanas excluyeron a la Casa de Borbón del trono de España y declararon nulas las constituciones de 1702 firmadas con Felipe. Jurídicamente suponía que si perdían la guerra, Felipe ya no tendría por qué respetar su parte del acuerdo de 1702 y por tanto sería libre de abolir los privilegios y las leyes del Principado que quisiera. En el marco de 1706 fue misteriosamente asesinado el conseller de la ciudad de Barcelona, Nicolau de San Juan, lo que revela que efectivamente había enfrentamientos graves, enfrentamientos internos entre los propios sitiados en torno a qué posición adoptar, si la de la defensa radical o de una rendición condicionada y desde luego un caos enorme el que vive Barcelona desde 1706 en adelante. Durante el asedio, el conseller primer, Francesc de Nicolau y San Juan, antecesor de Rafael de Casanova y máximo cargo del Consejo de Ciento, es asesinado en la Catedral de Barcelona, acusado de borbónico. Con este magnicidio, Carlos ya controlaba las dos principales instituciones catalanas. El asesinato del conseller Nicolás de San Juan no fue un hecho propiamente político. Fue un homicidio casual y atroz, lunático, sin cálculo. Eso sí, se trata de un magnicidio, incluso de una rebelión. Pero lo interesante de este episodio, que desde luego tiene importancia histórica, es el hecho de que al nacionalismo fraccionario le parezca tan incómodo como para ocultarlo. Cuando parecía que Felipe iba a tomar Barcelona y capturando a su rival, una escuadra aliada apareció con refuerzos en el último momento. Los borbónicos huyeron, pero daba inicio una guerra larga cuyo campo de batalla sería Cataluña. El rey Carlos, ya rey de la España que controlaba casi toda la corona de Aragón, pidió a las instituciones catalanas que levantaran y financiaran tropa regular, ya que el esfuerzo bélico lo estaban llevando a cabo tropas extranjeras. Tras largas discusiones, nadie quiso hacerse cargo de los gastos, por lo que se pactó una solución de compromiso. Se crearían cinco regimientos de tropa irregular, migueletes, que serían mantenidos por los campesinos catalanes. Ello provocó una ola de saqueos, abusos y violaciones. Pese a que las tropas regulares de ambos bandos también abusaban de la población civil, los migueletes eran considerados los peores por los campesinos catalanes. El pagés d'Anglazola a la isla Rivalta va escribir en las seves memorias que aquellos que se achecaren al año de 1705 en nombre de Miquelets pararan en lladres. La guerra trajo la desgracia a la mayor parte de los catalanes, pero para algunos, el dinero volvió a circular. Los asentistas o contratistas militares catalanes alzados en armas en 1705 volvieron a firmar contratos con el ejército, esta vez el aliado. Como era de esperar con la guerra, su negocio prosperó. Al principio la guerra pareció ir bien para el archiduque Carlos, pero el 25 de abril de 1707 el ejército borbónico aplastó al ejército aliado en la batalla de Almanza. Pese a llevar ya dos años de guerra, todos los regimientos del archiduque son extranjeros. Poco después y tras un duro asedio cayó Lérida en octubre de 1707. La ciudad es saqueada y se convierte en frente hasta el final de la guerra. Su rica comarca agrícola es expoliada por ambos bandos indiscriminadamente, empobreciéndola por décadas. Según la historiografía oficial, aquí al convent del Rosé van morir 700 personas durante el setge de 1707. La realidad, según responsables transistes, es bastante diferente. Según las fuentes austracistas, murieron cuatro personas y la cifra de 700 no aparece en los libros de historia hasta bien entrado el siglo XX. Tanto en libros de historia como en cómics para niños, la masacre del Rosé se representa como si fuera cierta a pesar de que no existe ninguna fuente primaria que lo justifique. Y aún hoy en día permanece como un símbolo de la resistencia de la ciudad. Tras años de guerra, la situación da un vuelco inesperado al morir el emperador José de Austria. Carlos prefiere coronarse emperador y renunciar al trono español, trasladándose a Viena. El fin de la guerra está cerca. El candidato austracista que va a ser primero rey de España con el nombre de Carlos III, luego emperador con el nombre de Carlos VI, se fue de España, prefirió ser emperador en Viena y dejó aquí la guerra, la postura, digamos, austracista, completamente colgada. El 11 de abril de 1713 se firmó el Tratado de Utrecht, por el que se pone fin a la guerra en Europa. Pero en Cataluña... No tenía sentido, efectivamente, mantener la continuidad de la guerra si su propio candidato había voluntariamente, se había ido a Viena. La toma del poder por los austracistas y las resoluciones de las Cortes de 1706 anulaban de facto los fueros de Cataluña si ganaba Felipe, por lo que se reunió la Junta de Brazos, corte sin rey, que decidió continuar con la guerra, solos y a ultranza para forzar a Felipe a mantener los privilegios como si nada hubiera pasado. En Montjuic, izaron una bandera negra con el lema morts o los nuestros privilegios conservados, muertos o nuestros privilegios conservados. La selección del lema cuando en realidad no era la restricción. El motivo, evidentemente, radica en una interpretación absolutamente desquiciada, con un absoluto y total sueño de la razón, una pérdida del sentido común, del Sein, y una apuesta por la Raucha, dado que no se aceptaron las condiciones del Tratado de Utrecht, en cuyo artículo 13 pues se apoyaba la amnistía de todos los catalanes que habían luchado en la guerra y la participación libre de Cataluña en el comercio americano. Se rechazó esto y en cambio se optó por la vía insurgente, por la huida de adelante, completamente sin sentido. Esta vez sí se levantó un ejército financiado por las élites catalanas. Se formó básicamente con barceloneses y con una presencia modesta de austriacistas de toda la península. Cuando la diputación del general pidió ayuda al resto de Cataluña, los pueblos se negaron. Barcelona se defenderá sola. El bloqueo de Barcelona se inició en 1713 por el duque de Populi que sería relevado por el duque de Berwick meses más tarde. Defendía la ciudad un antiguo militar borbónico, Francisco de Villarroel, que planteó una defensa tenaz. Cuando a final del setche de Barcelona el general Villarroel va informar a las instituciones catalanes que prácticamente la situación ya estaba perduda y era desesperada, ellos van respondre destituir al general, sustituirlo por la verja de la Mercé a la cual van vestir de general y la van passejar por toda Barcelona y, evidentemente, a més casos resultats. Una carencia completa de pragmatismo y de sentido de la realidad, con una influencia enorme del mundo clerical que condicionó un fanatismo religioso absolutamente integrista. Finalmente, el 11 se avienen a negociar rindiéndose la ciudad el día 12 de septiembre de 1714. Curiosamente, Rafael de Casanovas, en su arenga final, no hace mención alguna a la separación del Principado de Cataluña de la Corona Española ni nada por el estilo, sino que clama por la libertad de toda España. Segons la pàgina web de la Generalitat, aquí i segons la tradició estan enterrats els defensors de l'11 de setembre durant el setge de Barcelona. Però si la tradició i el folclore diuen una cosa, l'arqueologia diu una altra molt diferent. El Fosó de les Moreres és un lloc de memòria simbòlica de la guerra de 1714, però això no vol dir que realment allà hi hagi una fossa comuna de totes les persones que van morir durant la guerra. Això es basa en una poesia que va escriure Serafi Pitarra 160 anys després dels fets i que no es basa amb un set real, sinó que és una cosa que es va inventar. El que hi ha són enterraments individuals successius des de l'Alta de Mitjana fins al segle XIX, però no una fossa col·lectiva d'un sol moment. Quan a finales del segle XIX se quiso recuperar la memòria de los caídos durante l'assedio por el naciente nacionalismo catalán, se empezó a construir el mito que impera hoy en día. La verdad pasó a ser superflua y como consecuencia ni siquiera a la hora de honrar a los caídos, se molestaron en acertar en el lugar. Las hipótesis contrafactuales siempre son tan interesantes como estériles. De hecho, la historia fue como fue y la imaginación contrafactual no sirve mucho para la literatura, pero no para la historia. Lo cierto es que los estudios de la biografía de Carlos una vez se va como emperador a Viena, los estudios que ha hecho Vicinia León vienen a demostrar que la actitud política de él distaba mucho de ser el rey constitucionalista aureolado por el austracismo catalán. Dicho de otra manera, es muy probable que el ejercicio político del rey Carlos, que hubiera sido rey en España como Carlos III, hubiera tenido un perfil pro absolutista muy próximo al de Felipe V. No podemos saber com hagués governat el rey Carles III si hagués guanyat la guerra, però sí sabemos que durante el seu govern, durant la guerra, les queixes de les poblacions catalanes per l'incompliment de les constitucions eren contínues. I, per altra banda, el rey Felipe V, quan va guanyar la guerra, va respectar els furcs de Navarra, va respectar els furcs de les províncies basques i també, a més a més, a Catalunya va respectar la querimòria aranessa. És un element històric. Aquest no és un element avui que potser tingui tant de pes com en els tres moments del discurs polític, però que s'ha volgut carregar molt a fons. I, per tant, s'ha volgut fer una... Hi havia, a l'íder, un contínuo històric, un contínuo històric de maltractament, de repressió, en què la història de Catalunya amb Espanya, que diuen, no de Catalunya dins d'Espanya o amb la resta d'Espanya, sinó de Catalunya amb l'Estat, amb el poder central, amb les monarquies, ha estat sempre una història conflictiva, una història problemàtica, una història de repressió, etcètera. I, per tant, han hagut de, atès que el catalanisme va triar el 114 com a diada, doncs, han hagut de, diríem, reinterpretar-la, amagant les fonts oficials, les fonts de veritat, amagant, hi ha treballs com les de la Núria Sales, per exemple, que explicava perfectíssimament que, en fi, que no hi havia raons, diríem, per haver traït la fidelitat de Felip V, que és el punt de vista, diríem, dels drets i les Constitucions, i, per tant, han hagut de fabricar tot un relat falsejat d'una guerra de Catalunya contra Espanya, d'ocupació, de repressió, etcètera, etcètera. De manera que hi hagués aquesta idea del continuïment històric i el 1114 fos com un punt de partida que justificaria, diríem, l'aposta separatista que hem viscut aquests darrers anys. La construcció de la nació, quan es construïen commemoracions, aparecen los mitos, se fa un relato nacional quan empieza a conmemorarse el 11 de setembre en el 714 com la gran derrota frente a Castilla, a España, esa gran derrota de la que habrá que salir en la época contemporània i la manera de salir de esa gran derrota es a través del nacionalismo y del triunfo del nacionalismo. La opció que yo personalmente he defendido es de un enorme error en el análisis de la correlación de fuerzas que en Europa tenían en ese momento austratistas y borbónicos. los catalanes apostaron en 1704 por el austratismo porque creyeron que en ese momento político iba a ganar la guerra de sucesión a escala europea la iban a ganar los austratistas frente a los borbónicos. Se equivocaron radicalmente y el inmenso error pues tuvo fatales consecuencias. El contracte signat por el Rey Feliz y por los Corts Catalanes el año 1702 va a ser trencat unilateralmente por la part catalana el año 1706 y de forma violenta. El resultado va a ser una guerra que van perder. Entonces la reflexión es de quién es la responsabilidad de la pérdida de las instituciones catalanes el año 1714. La otra sala se está más fresquito ¿Queréis ir a la otra sala? Miguel y el miel voy Estamos hermosos Es que Está más fresquito Está grabando Está grabando Está grabando Está grabando No está grabando Está aquí Como queráis Claro Muy bien No, no, no Sí, vale Ahora lo cojo Sí, sí Vamos Muy bien Como creo que el vídeo ya ya ha explicado como creo que el vídeo es bastante transparente y ha dado la información suficiente yo voy a dar paso a mis compañeros y también a ustedes para que pregunten lo que crean conveniente ¿Estáis seguros? Sí, sí, sí Lo digo porque ahí hay algo indiferable y esto está muy bien son cinco minutos que traba la demostración Lo digo por vosotros Lo estáis midiendo ¿Esto está ahí? Sí No, mejor Continuamos Sí, ya está Ya está Ahora falta al otro lado Continuamos Ahora falta hacernos del otro lado Pues aprovechar Aprovechar para agradecer de nuevo a Cataluña Suma la oportunidad de estar aquí y por otro lado le doy la palabra paso la palabra a mi compañero Miguel o a María Ángeles María Ángeles Miguel, Miguel No, no, tú primera Vamos por orden Primera Las damas primero Bueno, buenas tardes a todos Feliz diada I bé Com a historiadora el que m'interessa molt sobretot és això reivindicar la importància de conèixer la història de conèixer la història i d'evitar aquestes manipulacions interessades que per una banda amaguen coses i per una altra banda doncs moltes vegades ho canvien d'una manera escandalosa i és molt perillós perquè això contínuament es va diríem reproduint es va insistint i sobretot és el que s'ensenya als nens i als adolescents jo he sido professora de Història Moderna a la Universitat de Barcelona més de 40 años i he explicat Història de Espanya i era curioso perquè alguns alumnes m'he deien oh és que a mi m'he han explicat de altra manera i jo deia bueno pues jo se l'explico de una manera diferent m'he deien ya es mayor de edad, es una persona formada, está estudiando historia, piense, reflexione, lea otros libros, si es posible vaya a la documentación, en el vídeo una de las cosas que me parece muy importante es eso, las fuentes primarias, porque claro, luego las cosas se van transformando y no es lo mismo lo que dice una fuente coetánea de los hechos que lo que se escribe en el siglo XIX o en el siglo XX, hasta con buena intención, pero muchas veces con mala intención, entonces yo creo que un vídeo como este fue interesante y sigue siendo interesante y merece la pena verlo, darlo a conocer, difundirlo y sobre todo a mí me ha encantado por ejemplo volverlo a ver, porque cada vez que lo ves, bueno pasa con muchos libros y con muchas películas, pues bueno te dice algo nuevo, te dice algo nuevo y en ese sentido pues insisto, como historiadora, pero también como una barcelonesa catalana española que vive en el siglo XXI, merece la pena conocer la verdad o al menos lo más aproximado a la verdad, lo más riguroso, lo más en fin honrado diríamos, porque luego para ser libres la libertad se tiene que basar en un conocimiento, hoy día todo es una cuestión de sentimientos, bueno todos tenemos sentimientos, seguro que los que estamos aquí también tenemos sentimientos, pero yo creo que la razón es irrenunciable, es decir, hay que tener conocimiento, reflexionar, llegar a unas conclusiones rigurosas, sensatas y por otra parte pues naturalmente luego pues claro en las adhesiones o en las conclusiones que uno pueda llegar, pues bueno también hay un componente como no, diríamos que emocional, pero siempre la razón tiene un papel, bueno luego si hay preguntas o comentarios pues podemos diríamos dialogar, pero en fin, hay muchas cosas a decir. Muy bien, muchísimas gracias María Ángeles. Gracias Oscar, bueno muchas gracias por asistir a todos, en este día podríamos calificar de invento del nacionalismo catalán básicamente, podemos ver en este documental cómo se ha transversado la historia constantemente y como diría mi estimado Joan López Alegre, Casanovas no iría a su propia ofrenda en estos momentos, o sea, se daría de bruces, ¿no? Hablaba antes con Josep Bou, ¿no? Que iba a Esquerra Republicana cuando Casanovas sería monárquico, ¿no? En esta época también, por lo tanto es que todos son incongruencias insalvables en este nacionalismo catalán que si bien no refleja en el vídeo, a mí me gustaría hablar un poquito más en lo que ha pasado después de esa historia, después de ver que esto no es una guerra de secesión, sino es una guerra de sucesión entre dos coronas, entre la de los austrias y la de los borbones, y no como se plantea como una guerra de Cataluña contra España, que es lo que se quiere decir en el simposio de esos 300 años de tricentenario que hicieron en el 2014. Es toda una configuración política, claramente, y su arquitecto principal es Jordi Puyol, que esto a veces no se dice pero hay que recordarlo. Decía Puyol estos días que me preocupa mi legado, pues su legado es este, el de mentira, el de haber partido la sociedad catalana en dos, en el de demostrar falsamente unos hechos históricos que no existen, que porque ahora hemos visto esto del tricentenario, pero ya hizo ya, hace unos años hizo el milenario de la historia de Cataluña, porque claro, es decir, Wilfredo el Belloso ya era catalán y hablaba catalán, por supuesto, ¿no? Entonces, esa manipulación histórica que nos ha referido María Ángeles como catedrática, dando clase, de cuando eres niño y vas al colegio y te dicen con tu intención, venga, pintar las cuatro barras de sangre, que lo dice Wilfredo el Belloso, venga, toda una serie de mentiras y manipulaciones históricas para justificar algo que no existía. ¿Cómo va a existir Cataluña si hasta el siglo XIII no existía el término Cataluña? Pues bueno, ellos lo han conseguido, han conseguido hacer historia ficción, han conseguido todo esto. Además, Puyol pervertió todo, porque esta diada que se celebraba desde el final del siglo XIX, la convierte en diada nacional de Cataluña en 1980. Sin que nadie diga nada. Diada nacional. ¿De qué nación? Ahora, consideraba que Cataluña era la nación y todo el mundo mirando para los otros lados. Y no haciendo frente ideológicamente a lo que Puyol se había inventado. Además, Puyol en este estatut de Sao y en este 1980 se carga el elemento principal de Cataluña, que era conocido como el principado durante toda la historia. El principado de Cataluña. Y pasa a llamarse el país. Hemos escuchado TV3, seguro que habéis escuchado el país, Spaisus Catalans y demás inventos. Hay que ver el documental para ver cómo también se justifica lo del Fusada de las Mureras porque Serafí Pitarra coge y escribe un poema ciento y pico años después en el que dice que hay ahí Fusadas de las Mureras y una organización recoge eso y dice, ah, pues venga, vamos a hacer que aquí esté enterrado todo el mundo, vamos a crear una idea. Y ojo, que no os lo perdáis. A día de hoy se va el Fusada de las Mureras el presidente de la Generalitat actual pensando que ahí hay gente enterrada. O peor, que es más maquiavélico. Haciendo pensar a los demás que los hay. Porque ellos saben que no está, ¿no? Y me preocupa, ¿no? Que gente que está cobrando entre 155.000 euros y 80.000 euros anuales de todos nosotros nos estén pervirtiendo y mintiendo. Y sobre todo manipulando con la historia porque es así como se manipula todo. Tuve la suerte de, en una de las charlas que pudimos traer al gran hispanista que en paz descanse Sir John Elliot, que yo le pregunté, señor Elliot, ¿usted cree que Cataluña es una nación? Y me dice, no. Pero cuidado, lo que ha hecho Puyol es para crear los cimientos de ser una nación. Así que, cuidado, si no se para esto, será una nación en el sentido más amplio de decir, oye, están construyendo ese relato, ¿no? Aparte hay otros grandes pensadores o otras periodistas, gente culta que sí dice que Cataluña es una nación. En el caso de Juan Manuel de Prada, por ejemplo. Pero lo dice en el caso antiguo, antes de la revolución, digamos, de la revolución francesa. Que no se puede establecer que ahora sea una nación. Porque por ese ende, lo que ha pasado en Chile ahora, en esa constitución que se ha rechazado, afirmaba que Chile era un estado plurinacional. Entonces, ¿a dónde vamos ya? ¿A pasar a la edad media con 3.000 naciones en el mundo, 4.000? Con estados más pequeños, eso sí, con una administración que vaya cobrando, ¿no? A mí me da la idea que la historia hoy en día se pervierte y se manipula para que haya unos cuantos que estén cobrando de ella. Y lo peor de todo es que mientras en el lado del poder se están hiper mega subvencionando, como podéis ver hoy, helicópteros. Hoy no va a haber mucha gente, pero le da igual. Hay helicópteros y lo que haga falta. Mientras a nosotros, para hacer este documental, hay que hacerlo de propio y con la buena fe de vosotros y de mucha gente que nos ayuda. Pero por la administración pública, cero. Cero. Tanto la, bueno, la de los lazistas, podríamos decir, como la de nuestra parte, nada. Es decir, hay que apoyar la historia, porque si no pasa esto, que en 100 años te hacen una ingeniería social y te crean una nueva historia, una nueva forma de entender la vida, que no era eso. Entonces, nos desarraigan, nos quitan nuestra identidad. Y como decía Pla, no hay nada más catalán que ser español, pero es que le han dicho siempre que no lo va a ser. Le han dicho siempre que no lo va a ser y ya estamos hartos de que nos diga que no lo va a ser. Además, se miden todo, se miden todos los detalles. Porque lo del lazo amarillo, podríamos también retirarnos a esta guerra de sucesión también. Porque los austrias, los micheletes austrias, los australistas, el color de los borbones, perdón, el color de los austrias era el amarillo. Entonces, llevaban algún lazo amarillo para identificarles. Para que veas que no pierden ni un detalle después. Siglos después para poder enlazarlo todo. Creo que es una construcción maquiavélica de la historia y que creo que hay que hacer frente y que hay que apoyar mucho la historia. La historia es muy importante. La historia está muy denostada desde la Administración Pública y aprovecho para decir que la historia tiene que ser un pilar porque si no recordamos lo que somos, perdemos nuestra identidad y no sabemos lo que seremos en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Daniel. Adelante. Gracias, gracias. Un segundito. Habla Daniel y después pasamos a las preguntas. Gracias, Óscar. Gracias a todos los que estáis aquí y a mis compañeros que me han precedido. El 11 de septiembre de 1714, un día como hoy, entre todos los que atacaban Barcelona, había muchos voluntarios vascos, castellanos, valencianos, muchos catalanes. Entre los voluntarios catalanes había un batallón de Cervera. Y el mejor cronista austracista, Castellín, dijo que los de Cervera habían hecho un batallón de voluntarios para atacar a Barcelona y vengarse con toda la razón por todos los males que habían hecho los austracistas a los de Cervera. Que a Cervera, además de atacarla en dos ocasiones, ocuparla en dos ocasiones, matar a muchos cerverinos, les arrasaron los campos, les cortaron los olivos y les quitaron a los de Cervera todas las... al archiduque Carlos, cuando ocupa la ciudad, todos los privilegios que habían obtenido los de Cervera a lo largo de los siglos. Incluido el que Felipe V, después de venir de las cortes de Barcelona, se hospeda tanto en la ida como en la vuelta en Cervera y le concede el título de ciudad. Porque Cervera, como tantas ciudades o como tantos pueblos, se veían a la Generalitat como algo alejado y que no miraba por sus intereses. Por eso siempre negociaban directamente con el rey. No pagaban diezmos y habían ido obteniendo una serie de privilegios. Incluso este título que le da Felipe V, para poder intervenir en las cortes y decidir también sobre su futuro, se lo quita el archiduque Carlos. Entonces, y le llaman botifles, le llaman traidores a los de Cervera. Cuando los traidores eran estos grupos de Barcelona y estos grupos de Vic que traicionaron el pacto que habían realizado con Felipe V. Y que Felipe V sí que respetaba. Cervera respetó los pactos con Felipe V y fue atacada y masacrada. Y le llaman botifles. Traidores. Yo me considero un botiflé, desde luego. Botifles se llamaba a los partidarios de los borbones. A los partidarios de los australistas se les llamaba aguiluchos. Por el águila bicéfala que tienen el escudo de los australes. Pero quisiera decir que Cervera representa un paradigma de que eso de un sol poble, una sola nación, es mentira. Mentira. Y ha sido mentira una sola historia, es mentira. Y es solo un ejemplo porque Cataluña, desde la Edad Media, ha estado llena siempre de guerras civiles. Guerras civiles como fue la guerra de sucesión, que fue una guerra civil. Desde la guerra de Joan Segón, la Edad Media, desde el bandolerismo que hay en los siglos XVI y XVII en Cataluña, que no deja de ser una especie de guerra civil larvada, donde precisamente a Felipe IV, antes de que se rebelen contra Felipe IV, lo que le piden a Felipe IV es que venga más a Cataluña y que ejerza más como rey para evitar todos los desórdenes que se están provocando en Cataluña. La guerra de los corretes, que es una guerra olvidada por los nacionalistas. La guerra entre 1687 y 1689, donde sí que es un levantamiento contra los excesos de los soldados que tenían que defender Cataluña, que luego se dirige hacia la Generalitat y hacia los señores. Es una guerra civil. Es una guerra civil la guerra de sucesión. Es una guerra civil las guerras carlistas. El carlismo tiene tanta fuerza en Cataluña como la tenía en Navarra y País Vasco. Siempre hubo carlistas aquí. Por lo tanto, es una guerra civil. Y ya no digamos la guerra civil española del siglo XX, donde también había partidarios franquistas y partidarios de la República. Lo de un solo pueblo, una sociedad, es mentira, simplemente mentira y es una falsedad que con la historia inventada han querido uniformizar como si fuéramos solo un pueblo y una sola nación. En el documental lo explica muy bien. Simplemente, por si se pueden aclarar más conceptos, luego solamente una cosa es decir, en Cataluña, no toda Cataluña fue austracista. Hubo ciudades que fueron borbónicas, como en el resto de España hubo ciudades que fueron austracistas. Pero es que es más, esto es lo que no cuentan. Dentro de cada población de ciudad había un partido borbónico y un partido austracista, aunque dominaran unos y otros. En Cervera, por ejemplo, ¿quién eran los borbónicos? Pues profesiones liberales, notarios y los gremios de la ciudad, que querían dirigir la ciudad, los gremios, los gremios de payeses, los gremios de artesanos. Mientras que el partido austracista eran nobles, la baja nobleza que vivía alrededor de Cervera y que tenía cansa en Cervera. Y quería una serie de privilegios que se los iba a dar el archiduque Carlos. Eso era el partido austracista. Pero la verdad, quien triunfa es el partido borbónico porque respetan los pactos con Felipe V. Y una última cuestión. ¿Qué era la patria para esto de la patria catalana o la patria? La patria para un... y lo que digo para Cervera, para todas las poblaciones, en el siglo XVIII, la patria para un Cerverino era Cervera y sus alrededores. Nada más. Yo sabía que hablaban una lengua, el catalán, los que sabían hablar del castellano también, que podían hablar con ella en Gerona, en Barcelona. Y luego que tenían un rey, un rey que era el rey de todos los españoles. En este caso, Felipe V, como antes habían sido los austrias. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también a ustedes por la paciencia, por soportar el calor. Ahora un poquito menos ya. No sé si les ha sorprendido el vídeo o ya sabían lo que se está diciendo en el vídeo o lo habían visto ya. Pero ahora pasaríamos al turno de preguntas. Aquel que tenga... Sí. Josep. Muchas gracias. Yo me voy a adelantar a la espalda. Yo voy a hacer una pregunta que va a ser... Yo voy a hacer una pregunta. Yo soy megatano. Yo nací en Vic. Y tengo mi familia en Vic. Y los megatanos, entonces, me gusta caber en todo esto. Y voy a hacer una pregunta a ver si alguno de estos historiadores me la sabe contestar. Porque esa pregunta viene de un relato que me dio mi abuelo, Jaume Font, cuis desees. Que se había dado a su vez su padre o su abuelo. Bien. Para empezar quiero decir que creo que es muy importante lo que hoy ha caecido aquí, en Carroña Suma. Yo esta mañana he estado en el monumento frente a Casadoras. He habido una persona que se ha encarado conmigo. Bueno, me han dicho cosas, pero fíjese lo tengo. Una señora mayor me ha parecido enormemente, en fin, venerable. Y si me acerque, digo, escote, señor, ¡Oh! Usted no sabe quién, Rafael, te quedarse en obras. No va a elegir. Usted, me decía. Hombre, yo leído o no, pero sí que he leído casi todos los historiadores. Sinceramente, sobre todo, Farazón también, por un lado, Marcelo. Pero por otro lado, yo me lo he dicho porque me toca leerlo. Porque sabemos todos que, para entender lo que ocurre, hay que saber lo que pasó. Esto es importantísimo. Y me decía esto. ¿Dónde quiero llegar? Que hay, y por su sentido, es básico, es muy importante. Creo que es muy importante. Y está muy bien hecho. Porque, vamos, presumirlo todo y meterlo todo ahí. En tan poco tiempo, es espectáculo, es para llevárselo a casa y aprendérselo. Porque está francamente bien. Pero quería llegar a decirles a ustedes que hay una gran ignorancia. Una gran ignorancia que se ha cultivado en las escuelas ya. O sea, aquí se ha hecho la mesa por acción o por omisión. Y esa gran ignorancia, esa gran ignorancia hace que la gente sea alimentada y sea retroalimentada. Y creen algo. Hay gente muy honrada que cree que es mejor separarse de España que quedarse. Porque creen que es mejor una serie de cuestiones económicas. Pero crean ustedes que la economía no mueve. Al final lo que mueve realmente es el sentimiento. Porque el sentimiento es muy complicado. Se puede luchar contra una razón que tiene uno y que tiene otro. Pero el sentimiento es muy complicado. Por tanto, lo que hoy se hace aquí creo que es básico. Es muy importante. Y había que prodigarlo. Y ustedes, lo que han escuchado de aquí, díganlo. Hablen. Comenten. Intentense que es un poco de peñazo que le dé la historia. Pero intenten leer la historia. Y seguro que nos aconseja alguno bueno porque hay algún historiador nacionalista y mejor no leerlo. También os digo que está atentado de nacionalismo. Porque sabiendo y conociendo dos grandes fechas. 1740, 1652 y 1700, 1701 y 1214. Esos dos espacios conforman muchísimo el sentimiento separatista. Y vale la pena que ustedes lo conozcan. Y sirvan. Y servir que decir, hablar, discutir. No es lo que ven. Mira, es que es decir yo. Y decírselo. Y decírselo. Yo creo que es muy importante. Porque son... Bueno, que había ya en alfabetismo puro. Chinaban todos, pero nadie sabía nada. Ahí va la pregunta. Estoy hablando del pacto de los Vigadans, lo digo bien, de Géron, con Cromwell, de lo que fue. Hay una ermita en Vic que se llama San Sebastián. Es cierto que en esa ermita, a mí me lo dijo mi abuelo, ahí en Parer y en Paguera hablaron y pactaron. Y ahí fue el comienzo del fin. Sí, porque cuando aquí los únicos que ganan han sido los ingleses, con Menorca, con Gibraltar, con el asiento de negros, con el tráfico de las islas, con las indias. Aquí pierde Francia, pierde Austria, pierde España. Y los ingleses, Murris, en Catalan, Murri estos, son los únicos que ganan. Es así ese pacto de hacer ahí. Gracias. Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. La primera reunión, después de hoy. Gracias. Después del follón que se montó en Vic, la pelea surge en la plana de Vic por intereses económicos entre varias familias. Entonces existía una especie de, como lo que existía, creo que ya no, hace poco con el tema del tabaco. O sea, el tabaco, tú te daba la concesión al gobierno y tú podías producir tabaco, podías tener un estanco si el gobierno te permitía tenerlo. Y antes también pasaba con las farmacias, creo que no es raro, etc. En aquella época pasaba con los molinos. Los molinos eran una gran fuente de negocio porque todos los payeses tenían que ir a llevar su trigo al molino X. Y allí, pues, se lo molían y lo convertían en harina y tenían que pagar una cantidad estipulada. Con la llegada al trono de Felipe V, una de las familias, digamos, rivales, allí había dos grupos de familias enfrentadas desde hace bastante tiempo, desde la guerra de los gorretes y desde conflictos anteriores, el rey Felipe le concede el privilegio de poder levantar un molino a una de las familias recién llegadas, como diría, no de toda la vida, estaban los de toda la vida, la emergente, digamos las nuevas, los recién llegados, los parvenís. Pues tenemos a los de toda la vida que tenían su molino, su negocio, su exclusiva y les llegan unos a hacer la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay conflictos entre ambas familias, construyen, porque le da el privilegio al rey, construyen el molino, que empieza a hacer la competencia, es aquí cuando, en un partido de pelota, pues, uno le pega un pelotazo supuestamente sin querer al otro y se monta una bronca espectacular. Y esto acaba, como todos eran grandes familias, salvando las distancias, como los de la mafia que vemos ahora en Sicilia, que tienen su gente armada detrás, no eran señores y poco más, no eran señores con gente armada a su servicio, pues, cada uno, como tenía su gente armada a su servicio, y empiezan a pegarse tiros. En poco tiempo son 600 hombres armados pegándose tiros en la comarca de la Plana de Bica, el que es aquí cuando se monta el pollo. Y en este proceso es cuando un grupo decide reunirse en una ermita y llegan a un preacuerdo donde están, además, los que serían los protagonistas de todo el alzamiento, estarían Moragas, estarían, prácticamente en esta ermita estarían todos, de Roda también están todos, estarían todos. Pues son los que deciden la mandar a Pereira y a Peguera a hablar con, a Génova, a pactar, y hablar con un inglés que ya había hecho negocios con ellos, que tenía una empresa en Reus y producía guardiente en Reus y que hacía importación-exportación, que era Midford Crow. Midford Crow dice que tiene contactos con los alzados en Cataluña en la Plana de Vic, la reina Ana le da el privilegio de poder hacer de intermediario, los dos bigatans, que uno era de la baja nobleza y el otro abogado, se van a Génova a reunirse en secreto y pactan en nombre de Cataluña, pero realmente no van en nombre de Cataluña. O sea, como bien digo aquí, como bien se dice en el vídeo, no lo sabía ni el alcalde de Vic. Es una cosa que se llamaban entre ellos, unos tejemanejes. Midford Crow vende al monarca inglés que realmente Cataluña estaba con ellos, lo que pasa es que todo es un seguido de contingencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando desembarcan? Pues que tenían controlada la Plana de Vic, pero Cataluña no se alza en armas porque no estaba por alzarse en armas. O sea, realmente desembarcan los ingleses y los engañan. Y los documentos de las juntas de Estado Mayor del ejército aliado que se dan en un barco de guerra que se llama Gran Bretaña en la costa a grito pelado porque les han tomado el pelo entre los oficiales ingleses y holandeses, deciden largarse, deciden nosotros nos vamos que aquí no aparece el ejército catalán que nos había prometido, hasta que, bueno, es la historia que se explica en el vídeo, ¿no? Hasta que empiezan a tirar de hilos y consiguen forzar un alzamiento y empieza una guerra que, como vemos aquí en el vídeo también, sobre todo quien pierde es Cataluña. Los bigatans cometieron un grandísimo error. Jamás, además, meterse en una aventura como la guerra es un tema arriesgado, lo estamos viendo en Ucrania. Cuando te vas a meter en un jardín así, tienes que estar muy seguro de que te va a salir bien. Si encima te sale mal y encima el campo de juego es tu casa, que es lo que hicieron los bigatans, estás cometiendo un grandísimo error. Y lo que se hizo es traer la guerra a casa, pensando que le iban a ganar, porque sí que es verdad que en aquella época, en el frente de Flandes, los ejércitos austracistas estaban llevando ventaja. Entonces les vino el subidón y poco a poco, entre que desembarcó el archiduque, entre que parecía que la guerra se estaba ganando en el resto de Europa, la gente se empezó a animar y cometió un gigantesco error. Esto se convirtió en un campo de batalla. En aquella época los ejércitos no tenían logística y vivían del terreno. Eso supone saqueos continuos, incidentes con la población civil. Es algo ya conocido en Cataluña porque desde la guerra del Segadós ya veníamos padeciendo los alojamientos y el padecer un ejército en el territorio viviendo de la tierra. Sabíamos lo duro que era, pero aún así se metieron al jardín. Y aquí también lo explico que algunas de esas familias, no todas, algunas tenían negocios en la venta de suministros al ejército. Es decir, en 1734 y varias familias de los sublevados que estaban en quiebra técnica porque habían ya, al haberse ido el ejército que estaba haciendo la guerra, los franceses en Cataluña habían perdido los contratos de suministro y se habían quedado en una situación económica grave. Les interesaba y su negocio era la guerra. Entonces también había, son muchos intereses cruzados, como en todo, la cosa es mucho más compleja, pero sí que había elementos interesados en volver a traer la guerra aquí porque automáticamente volvían a generar ingresos en la compra-venta. Un matiz más, porque también es duro decirlo, pero es así. El negocio consistía en lo siguiente. Una sentista militar iba por los pueblos con una guardia armada y llevaba la lista, porque sabía, por los impuestos de la producción agraria de ese pueblo y exigía que en un plazo X de muy pocas horas reunieran una cantidad que habían estipulado de trigo, cebada, lo que fuera. Una vez lo ponían, se lo traían a la fuerza, si no quemaban el pueblo, le entregaba un pagaré. Esos pagarés no se pagaban nunca. Le entregaban un pagaré y se llevaba con estos bienes. Estos bienes él se los revendía al ejército. Cobraba tardísimo. En algunos casos llegaban a cobrar entre 20 y 30 años más tarde, pero cobraban. Es decir, tenían el negocio revendo. Ellos hacían de intermediario, no pagaban porque no se acababa pagando casi nunca, pero cobraban tarde y mal, pero siempre. Y de ahí el interés por este negocio, que era un negocio tremendo. Y era un negocio extremadamente violento. La cantidad de quejas de los pueblos a Archiduque Carlos, a Carlos III, quejándose del maltrato de los asentistas que venían a suministrar trigo o lo que fuera a las unidades del ejército astroacista, es enorme. Y en la Diputación del General, en todas las documentaciones que se reservan de las cartas de súplica, está llena. Y en los documentos del Archiduque Carlos, en el Archivo Histórico Nacional, está lleno de quejas de la gente por los abusos de este tipo de personajes. Para que veas un poco de cómo iba el negocio y al final lo que pasó. Y bueno, Cataluña quedó hecha un erial. Se vislumbra un poquito por el vídeo, pero que ha hecho un desastre. Bueno, lo ha explicado Óscar maravillosamente, pero yo querría simplemente puntualizar dos cosas que él ya ha dicho, pero que me parecen muy importantes. Ustedes leen libros sobre lo que pasó, libros de historiadores con perspectiva independentista. Y entonces dicen que Cataluña firmó el Pacto de Génova. Lo ha dicho Óscar muy bien, Cataluña no firma el Pacto de Génova, porque las instituciones catalanas, que eran las que podrían haber firmado el nombre, diríamos, de Cataluña y de los catalanes, no están allí. Es unas familias que tienen unos intereses muy determinados, que le ha explicado muy bien. Y luego otra cosa muy obvia, pero que merece la pena que lo veamos muy claro. Claro, es una guerra civil dentro de Cataluña, hay partidarios de unos y de otros en Cataluña y en Castilla y en Andalucía y en todas partes. Pero, además, es que ahí es una guerra internacional donde los intereses extranjeros, diríamos así, tienen un papel muy importante. Inglaterra. Inglaterra, en todo esto, manipula mucho. ¿Por qué? Porque a Inglaterra, que no tiene un candidato, no hay nadie de Inglaterra que vaya a ser rey de la monarquía española, candidatos hay dos en ese momento. Pero, claro, tiene muchos intereses, y lo ha explicado muy bien Jusenbo, en el tema del comercio, en el tema del dominio marítimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que le interesa sembrar la discordia, la división y el enfrentamiento dentro de España. O sea, dentro de la monarquía española y concretamente en la península. Porque, claro, la monarquía española, entonces, es mucho más que la España nuestra actual. Y entonces, ¿qué pasa? Que siembran discordia en Italia y siembran discordia en la península. Y, claro, en Cataluña, pues es un eslabón, diríamos que ellos consideran débil, y lo van a debilitar más. Y Inglaterra siembra la discordia, pero Inglaterra, en el momento cumbre, cuando, en fin, el archiduque se va, pues Inglaterra, oiga, merece la pena saber la negociación de Utrecht, lo que es aquello. Porque, claro, Inglaterra va a su aire, sí le da mucha pena el tema catalán, y bueno, hay una serie de tratados en favor de Cataluña, etc. Pero a la hora de la verdad, la política internacional es absolutamente fría y cruel. No hay concesión de ningún tipo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que abandonan completamente a los catalanes. Entonces, no es que los ingleses sean ni peores ni mejores, no quiero yo decir aquí que sean los malos de la película. Aquí hay una situación muy compleja, lo ha dicho muy bien Oscar, y entonces son dos cosas que él ha dicho, pero que a mí me interesa mucho que se vea muy claro, ¿no? O sea, porque son dos de las grandes falsificaciones, diríamos. A mí me gustaría hacer el último puntualización porque es muy importante saber que antes de que hubiera este pacto de Génova, Felipe V estaba respetando absolutamente todas las constituciones que había jurado, se había casado, como bien ha dicho aquí el documental Ricardo, se había casado aquí en Cataluña, y lo importante es que no había traicionado. Aquí lo importante es ver que Barcelona fue bombardeada, fue bombardeada para ser conquistada. Lo digo porque luego vienen y te dicen, no, es que bombardearon Barcelona, pero es que antes ya la habían bombardeado y 6.000 personas que vivían en Barcelona se tuvieron que ir porque eran proborbones. Mataron al que era en ese momento, digamos, el diputado eclesiástico de la Diputación del General, que no tiene nada que ver con la Generalitat, pero bueno, es lo que se inventan ellos. Pero lo mataron y luego, como hemos visto, también el consejero en Gap. Al final, descabezaron las instituciones en Cataluña y entonces, ¿cuándo? Pero claro, los separatistas comienzan a contar la historia después, pero no te cuentan esto previo, que ya era propiamente la guerra, ¿no? Y qué decir de Inglaterra, ¿no? Que decía Churchill que no tiene amigos, tiene intereses. Pues eso, sí, pues eso. No, pero es contrafactual, no sabemos lo que hubiera pasado. Pero traten ustedes de pensar qué hubiera sucedido si no llega la gran flota aliada en 1706. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, evidentemente, por qué llegó. Pero sin esa flota, las cosas seguramente hubieran sido diferentes. Hay un tema muy interesante ligado con lo de la guerra del Segadós. O sea, cómo enfoque, cómo explica una guerra por intereses nacionalistas, la historiografía tradicional. La guerra del Segadós dura del 40 al 52, se habla del 40 al 41, punto. A partir de ahí ya no se explica el resto de la guerra. ¿Por qué? Porque hay un giro absoluto por parte de los alzados catalanes hacia la vuelta al respeto y a ponerse bajo la soberanía del rey de España. O sea, acaban rebelándose contra los franceses para volver bajo el paraguas del resto de los españoles. Por eso, es una guerra que se habla del principio, la guerra del Segadós. En cuanto a la guerra de sucesión, se habla del final, de 1714. Pero no se habla del principio, porque el principio es muy delicado. El principio es lo que hemos puesto aquí en el vídeo, que ya el discurso se le rompe. Pero eso es un ejemplo paradigmático de cómo tratar una guerra por intereses. Hay una selección, una manipulación del hecho en sí y después una selección. Los que no me interesan, los quito. Por eso una guerra te hablan del principio y la otra del final. Estoy apostillado, es cierto. El principio y el final. El principio de 1700, la verdad es que más de un historiador, yo lo leo, comenta que todo lo que van de manera se nos va a mudar, prácticamente. O sea, el comportamiento de don Felipe fue espectacular. Aquí, bueno, aquí le hicieron la carta a los reyes y prácticamente todo. O sea, aquí eso fue una cosa maravillosa. Aparte de casarse se casó con el pueblo catalán, una cosa maravillosa de aquí. ¿Qué pasó después? Bueno, ahí. Y el final, el otro final es mucho más sangrante, el de 1858. Es sangrante de verdad. Porque eso nos cuesta a los catalanes el 20% del trito. O Copsi, o Goyespi, o Cunfren, la mitad de Cerdaña y todo lo que es ese gran territorio, con la segunda capital más importante de Cataluña, es lo propio piñal. Esto no nos sale gratis, esto, ¿eh? No, sí, no sale gratis. No sale gratis y además te voy a poner un ejemplo. Lleida estaba en la frontera cuando se alzaron y Lérida tenía tantos intereses en Aragón que le fue muy complicado alzarse en armas con los franceses contra Rey Felipe IV en 1641. Le fue muy complicado. De hecho, se vota y se gana por muy poco y por las presiones de uno de los miembros del consistorio, que era un bartelonés, era un señor de fuera, profesor de la Universidad, del Estudio General, que se llamaba Miquel de Segarra. Este Miquel de Segarra fue haciendo carrera política y cuando perdieron la guerra se fue a Francia y pasó a ser un alto mandatario en la Cataluña, anexionada a la Cataluña Norte. La Cataluña Norte se revela contra los abusos absolutistas del Rey Luis XIV y quien reprime, ejecutando y colgando a un montón de personas, es Miquel de Segarra. Para que veamos un poco el círculo de cómo fue la historia realmente. O sea, no solamente se pierde, sino que muchos de aquellos que se alzaron diciendo que eran favor de Cataluña acaban como franceses y colgando catalanes. Otra pregunta. Bueno, ahora vamos a ofrecer a la posibilidad de que el Ángel tenga más preguntas y que el Ángel tenga más preguntas. Y que el Ángel... Una primera frase un poco irónica, por mi parte, es, me doy cuenta después de esta charla, bueno, antes, pero sobre todo de esta charla, que ha sido, que ha sido, que ha sido distinto, porque han tenido un nivel muy alto, la perla es la perla, siempre la perla es la perla. Hoy nos pasa lo que nos pasa, porque también hay un grupo social que va a eso. Bueno, pasando de esta frase irónica, me centro en lo que se ha dicho aquí, y se ha dado la importancia que tiene la historia. El conocer el pasado, porque eso nos permite asentar firmemente nuestro presente y protestarnos hacia un futuro. Veo que hoy todo está muy mal imputado, y solamente yo soy ya los nacionalistas, mi lado, etcétera, hoy están en la calle, y muchas clases políticas se ha aclamicado, se ha rodigado ante ellos. La causa, a lo mejor, la ley electoral, lo que fuere, que no se puede cobranar sin el apoyo de estos grupos disidentes, pero me centro en la realidad. Voy a buscar el origen de lo que podría ser una posición enfrentada a esto que ocurre, que son los historiadores. Desde los que tienen mayor vestigio, como puede, por sus libros, por su formación, y después, los historiadores que han salido de las andas con unos conocimientos medíficos de la historia. ¿Qué pueden hacer ustedes que tenga impacto? Porque hoy día tenemos muchos medios, no como en otras épocas, que era muy difícil llegar al ciudadano a un miembro del pueblo, ahora no. ¿Qué pretenden, qué quieren hacer ustedes para que esto no siga adelante, que acabe una destrucción total, para poder introducir y mostrar al pueblo la verdadera historia, y por lo tanto, desenmascarar a todos estos villanos que nos están destrozando de la escuela. Están adoctrinando a los niños, que es lo más sagrado para un futuro, o están destrozando con otro, con el plan de venganza. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí que hay algo, sí que podemos hacer. Sí que podemos hacer y hacemos, pero tenemos que combatir con palos, contra misiles, porque no tenemos recursos, tenemos ideas, hacemos cosas como este vídeo, pero sí que es verdad que no recibimos apoyo institucional de ningún tipo. Sí que es verdad también que a nivel organizativo nosotros tenemos una asociación muy modesta, participar en ella cuesta 30 euros, y aún así tampoco no tenemos tantos afiliados para poder que paguen la cuota y poder pagar siquiera, tenemos problemas hasta para pagar a la gestoría, que nos tiene que llevar los números cada mes. O sea, no tenemos sede, nosotros nuestra sede es un, como también tenemos que tener un local para podernos dar de alta, porque estamos dados de alta como Dios manda y todo bien, ¿no? Pero pagamos un buzón, eso sí, en la calle Ribao, en el centro y tal, bien, pagamos, no sé, son 200 euros cada año, y esa es nuestra sede, el buzón. Pero aún así vamos haciendo cosas. Si tuviéramos más medios, si pudiéramos hacer este vídeo y no solamente en YouTube, a partir de ahora en YouTube ya podemos monetizar, porque como nos han visualizado mucho, ya podemos ganarle 3-4 eurillos, hablo así, cada mes, o más, o menos, pero por ahí, por ahí. Sí que vas intentando. A veces hablas con instituciones, alguna vez nos han invitado, en este caso, por ejemplo, otras asociaciones que nos han invitado, siempre intentamos estar ahí, pero desgraciadamente comparamos con lo que tienen ellos, que ellos tienen la educación, tienen los medios de comunicación, tienen el Museo de Historia de Cataluña, tienen todo. Por ejemplo, uno de los proyectos de la asociación es hacer un Museo de Historia de Cataluña virtual. Como no tenemos para uno físico, uno virtual, que saldría mucho más barato, y la gente desde su ordenador, pues podría tener una comparativa. Todos los niños tienen que ir al Museo de Historia de Cataluña, en Cataluña. Y aquello, cuando hablaba de las cuatro barras, hay una performance, a escala 1 a 1, un diorama, con Gisrael Pilos poniéndolo de las cuatro barras. Y se sabe que es una invención de un historiador valenciano del siglo XVI. O sea, que aquello no pasó. Pero aún así, todo el museo está orientado a crear una construcción, a que los niños vayan pensando las tres ideas básicas. Primero, que Cataluña y España son cosas diferentes. Después de que Cataluña y España, que España siempre ha ido contra Cataluña, y que Cataluña, cuando históricamente, que no es verdad, ha estado separada de España, pues le ha ido bien. O sea, las tres ideas serían estas. Sí, y precisamente me gustaría indicar un poquito que... Hay un libro, que es El privilegio catalán, del señor Lein, un gran historiador, que él explica que a Cataluña le fue mucho mejor, después de... en el siglo XVIII hubo un despegue económico, de no tener eso de la Diputación de General, que la agravaban impositivamente mucho, y tuvo ahí un despegue económico. Entonces, al final, el decreto de nueva planta, a lo que era el ciudadano de cada día, no le fue tan mal. El problema, cuando hablamos de lo que habías dicho tú, de libertades, es que cuando hablan de libertades están hablando de privilegios. Y lo que les estaban quitando es a cuatro señores feudales. Así que lo que hizo Felipe V es modernizar Cataluña. Y lo que hay que hacer ahora es modernizar Cataluña, porque los señores feudales están en la Generalitat todavía. Ahora. Están ahí, porque son los mismos. Son los mismos. Y están haciendo exactamente lo mismo. Coger, cogerse todas las instituciones, captar todos los recursos, convertirlo todo, coger el deporte, la cultura y todo, y sustraerlo. Y simplemente, pues, es lo que ha pasado. ¿Qué es lo que se está convirtiendo Cataluña? Lamentablemente, eso lo hemos hablado con Óscar, con todos. Cataluña se está convirtiendo, y no aprendemos de historia, y lo teníamos al lado en el Quebec de Canadá. Se está convirtiendo en el solar, que está siendo el Quebec de Canadá. La parte más inglesa, que podemos decir, de Canadá, próspera, funciona bien. La parte que propuso esa tensión, ese referéndum, comenzó a ser un solar, las empresas se fueron, no daban prioridad a las empresas, y eso es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando aquí. Tenemos en el consistorio a una populista que se ha dado colado. Por cierto, hoy cantando el himno del SEGA II, ella que es tan pacifista, y cantando un himno tan belicista, pues, no me parecía propio de ella, ¿no? Pero bueno, ya veo que la señora ha colado lo que haga falta por ingresar unos cuantos más euros a la cuenta, o para el SEADEN como puden, o todo lo que sea, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? Empobrecimiento, llamada a la desobediencia, a la delincuencia. Y ahí lo tenemos, tenemos el que va a ser el solar catalán si no hacemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, sinceramente, tenemos que organizarnos, y tenemos que comenzar a apoyar e intuir a aquellos partidos o aquellas asociaciones que realmente van a dar la batalla y que van a luchar contra esto, porque al final, el problema es que son ellos o nosotros, no hay más. Pero cuando digo son ellos o nosotros, incluyo a aquellos que son separatistas y no se están dando cuenta que le están estafando, porque nosotros somos el pueblo. Seas político, nosotros somos el pueblo. Ellos son los privilegiados. Y la Generalitat siempre, siempre está en esa tesitura de privilegiados. Y o cambiamos el chip o realmente convertiremos Cataluña en un solar. Solo para remarcar una cuestión de lo que ha dicho usted, lo que ha dicho Miguel ahora. Los privilegios esos que eran para unos cuantos. Las clases privilegiadas, no el pueblo en general. Pero lo que se puede hacer. A nivel educativo, ahora solo se cuenta con la buena voluntad de los profesores que no están por la imposición nacionalista, que es muy difícil aguantar esa presión. Pero a un nivel más general, diría yo. El problema de aquí que tenemos en Cataluña se soluciona a nivel de toda España. Eso hay que tenerlo claro. Es desde España, desde los gobiernos de España, los que tienen que tener esto como una cuestión de Estado. Primero, cambiar la ley electoral. Dos, una cuestión de Estado en el que pacten los partidos constitucionalistas en el sistema territorial español. Y una inspección educativa que tenga tenga las competencias que ha de tener para intervenir allí donde se está vulnerando la ley. Y si hace falta, yo es que soy muy jacobino, si hace falta un 155 educativo, o lo que sea por el tiempo que sea. Y mientras esto no lo tengan claro los partidos a nivel de toda España, esto no tendrá solución. Usted ha puesto... Quería como historiadora decir que usted ha puesto el dedo en la llaga. Porque sí, es una cuestión política. Pero es sobre todo una cuestión cultural. Y lo que se ha de dar es la batalla cultural. Porque la cultura parece que es una cosa como menor. Y no. Si no rompemos esa especie de dominio, de imposición monolítica, de una versión única, es que no pido más que igualdad de oportunidades. Oye, cada uno defiende sus investigaciones, y sus criterios. Pero claro, lo que pasa es que no hay igualdad de oportunidades. Nosotros, lo ha explicado muy bien Oscar, ¿y cómo funcionamos? Pues gracias a Internet, gracias a subir vídeos, y conferencias, y toda clase de cosas a los medios online. Pero claro, eso es mucho ya. Porque eso antes no existía. Pero claro, no es igual. Pero insisto, de verdad, hay que dar la batalla cultural. Con la política no es suficiente. Hay que dar la batalla cultural. Y la hemos de dar todos. No solo los historiadores, sino también la recepción que se hace por parte del público en general, de la sociedad que tiene interés, y que tiene inquietud, y que tiene ganas de cambiar las cosas. Y entonces eso es importante. Responder, interesarse, comprar libros, asistir a conferencias, en fin, visionar estos programas maravillosos que hacen. Afiliarse a la asociación. O sea, que, de verdad, batalla cultural. No lo dure. Nada más un llamamiento a aquellos, en consonancia a lo que tú decías, aquellos que hablan solo de la gestión, que no olviden que hay que dar batalla en todo. Como tú dices. Gracias. Tiene usted toda la rata. Yo tengo pensado pasarme... Yo tengo pensado pasarme... Espera, espera. Soy cierta. Algún día encontraré un azarillo que me lleve a la Asamblea Nacional Catalana, y quiero presentar allí porque yo soy un... Soy miembro de Catalanes Curzultra, que somos una pequeña asociación de un pueblo de Medina del Campo. En este pueblo somos 150 vecinos, y de estos 150, más de 70, descendemos de catalanes que en el siglo XIX emigraron a los pueblos de esta zona vinícola porque la filosera destrozó todo el viñedo de Lérida. Yo descendo de una... Yo tengo una tatarabuela que era de Lérida, y bueno, y de Torregrosa, y de Torregrosa, y todos los pueblos alrededor de Lérida emigraron allá en la zona de Castilla y León, en el siglo XIX, y está, esto se va a presentar, Catalanes Curzultra, y voy a preguntarles, voy a decirles, ahí voy a preparar un folio, porque cuando vayáis a hacer el próximo referéndum, aquí tienes este teléfono y llamándoles para votar. Y que nos pague la autocarta, venía a votar. Muy bien. Una pregunta muy corta. Al principio de la vida, muy agradecí para que se empezara. Incluso tú has hablado de los separatistas, de los radicales. Mi pregunta es, ¿hay separatistas que no son radicales? Hay separatistas que no son, y no saben por qué. ¿Que no son? No, no. Sí. Tienes que hablar fuerte. Sí. No, que... ¿Probando? ¿Probando? Sí, pero no me sale en el clas. Sí, pero no me sale en el clas. Sí, pero no me sale en el clas. Bueno, pero el pregunto es el que sale en el clas. El pregunto es el que sale en la red. Vale, no, la pregunta que yo he hecho es, a colación de un comentario que he hecho, no me ha podido hablar. Oscar. Oscar. Hablaba de los independentistas, los separatistas menos radicales. Y mi pregunta, por lo que veo, por lo que estamos asistiendo todo, ¿existen los separatistas no radicales? ¿Existe el separatismo moderado? ¿Es posible? No, que bueno, no. Yo lo que creo, yo lo que creo, si me permite, contestar eso pregunta. El separatismo moderado es como un embarazo despiscontinuo a tiempo parcial. Una cosa es el movimiento, una cosa es el movimiento y otra son las personas. Yo considero que hay mucha gente engañada. No estoy hablando del separatismo de per se, está muy claro que es un movimiento ultranacionalista y que su objetivo, entre otras cosas, es a mí y a los que son de mi familia, pues nos desean lo peor, ¿no? Por ser de donde somos y venir de donde venimos y pensar lo que pensamos. Pero sí que considero que hay mucho, hay mucho independentista que ha sido engañado. Por muchos aspectos. Estábamos viendo con lo de historia. Cuando a ti te explican de pequeñito que tú eres algo diferente a tu vecino y que tu vecino es la culpa y el culpable de todos los males y además no te lo dice una persona normal y corriente, te lo dice un señor que es un maestro o es un señor que es un historiador prestigioso, o sea, lo que dice él prácticamente es ley, pues te lo crees. Como si te lo dice un médico, ¿no? O sea, si un médico te dice una cosa, pues te la tendrás que creer. Aquí el caso es el mismo. Cuando alguien te está metiendo en la cabeza desde pequeño que realmente España es el mal, pues acabas creyéndote que España es el mal. Yo tengo la esperanza y por eso la labor de nuestra asociación a que la gente conozca una versión diferente de nuestra historia desde un punto de vista más académico explicando aquello ocultado, aquello que no se les explica para que entiendan que eso que se les ha explicado que en realidad les estaban leccionando para odiarnos no es verdad y que ese motivo de odio no es cierto ni es justo. Y esta es nuestra gran esperanza porque me resisto a pensar que dos millones de catalanes que son también catalanes como yo que considero que andan engañados porque no están bien informados no poderles convencer de que no están en el camino correcto. Y yo creo que la labor a lo mejor es ingenua, bonista o lo que sea pero una de las labores que creo que tenemos que hacer nosotros como historiadores es si les cuentan mentira o lo que yo considero o consideramos que es una mentira si les explicamos lo que consideramos que es verdad a lo mejor pensar de tal manera y ahí está nuestra esperanza. Además, yo te puedo decir que no es que exista moderado yo también pienso en engañados más que moderados pienso en engañados muchas personas de buena fe y lo tienen ahí y ellos han vivido eso piensan que no le han explicado otra historia es como el mito de la caverna de Platón ellos ven las sombras y piensan cuando sale la realidad y dicen no, es mentira, es mentira vuélveme a la caverna sería un poco lo que les pasa a esta gente con la que tú vas a hablar y sobre todo se enfadan cuando no les da la razón y te dicen que no que tú no tienes razón muchas veces me he encontrado yo que no puedo hablar mucho porque a la que ya no tienen argumentos pues se enfadan esa radicalidad ya hemos visto una cosa positiva ya hemos visto yo que tomo el pulso a la calle mucho porque por razones obvias tengo que estar en la calle dos por tres a mí la gente que es separatista me dice que ya no se creen los políticos y eso es muy importante muy importante punto uno ya no se los creen ahora lo que tienen que comenzar a creer es que no se puede hacer la independencia y que hay que ir por otro camino y esa es la segunda fase y sobre todo es eso porque al final tú te vas a dar cuenta yo conozco mucha gente que no era no era de nuestra digamos de nuestro bando o que no era de nuestra cuerda que luego son los conversos los que más van a defender esta causa cuidado porque van a tener que demostrar que oye que yo ya no estoy ahí que ya no estoy ahí y date cuenta que esa gente va a ser la que al final va a optar por un moderado yo estoy convencido que al igual que hay una perspectiva pesimista a corto plazo yo creo que a largo plazo la sociedad catalana será suficientemente inteligente para dejar este paso atrás para todo eso va a ser fundamental a nivel político que alguien se le quiera una política a cambiar la ley electoral hoy mientras los partidos estén superitados digo que para que todo esto pase lo más importante es cambiar la ley electoral porque para los partidos de la ley electoral que estén superitados a otros de búsculos será imposible cambiar esto no les interesa a ninguno este es el problema el problema es de toda España no es solamente Cataluña que estemos todos pirados una diferencia fundamental entre separatistas yo establezo dos clases de separatistas los que utilizan la violencia y los que no utilizan la violencia pero cuidado la violencia en sentido amplio violencia es y no soy caso único aquí en la mesa es que te insulten que te amenacen por redes que tu familia te deje de hablar o gran parte de tu familia que asalten el balcón de tu casa en unas municipales que para hacer una candidatura constitucionista en un pueblo donde yo vivo por ejemplo te las veas y te las deseas para hacerla y que muchos se te caigan de la lista por presiones sociales laborales que pierden el puesto de trabajo que eso es un acoso fascista o por otro tipo de presiones eso es violencia y por tanto los que utilizan esos métodos son violentos entonces los que no lo utilizan son aquellos que simplemente votan pero si hay esa diferencia y estos que utilizan esta violencia tienen manga ancha y contra eso también hay que actuar sí, totalmente de acuerdo mira, mi caso no soy nadie yo soy un padre en el Ayuntamiento de Barcelona llegó una nueva jefa de la secretaria de la secretaria yo he llegado a un punto que me niego hablar en catalán me niego que me impongan hablo lo que quiero como saben que no eres de su cuerda ¿qué pasó? bueno, pues montaron un concurso más bien fake que otra cosa y me quitaron de mi puesto de trabajo porque no lo tenía consolidado uno de los requisitos era tener X años de experiencia se lo dieron a una que no tenía años de experiencia y como yo que soy un caso mísero habla muchísimos y que además no sabía decirlo mientras tengamos tanto miedo para todo no sé a dónde vamos a llegar sinceramente si me permiten yo me tendré que ir en 10 minutos porque se nos escapa se nos escapa el tren sí, sí adelante sí, sí bueno, gracias he arribado al final Oscar sí, ya tenéis ya tenéis a un altre a Vía Laietana yo lo que lo que veo es que tienen algo positivo los independentistas que les da fuerza y es que ayer veía la película de los tres mosqueteros y la frase es todos para uno uno para todos yo a veces leo las convocatorias procuro ir a muchas como estas de conferencia y como 20 asociaciones constitucionalistas recuerdo haber visto en una lista es tan difícil conseguir que todos se unan y no se enreden entre ellos porque en el año 2017 conseguimos un millón de personas en la calle y a los 15 días repetimos y volvimos a conseguir miles de personas en la calle porque había personas detrás que se juntaron y lo hicieron posible de diferentes partidos y diferentes asociaciones y yo me pregunto el lema de los mosqueteros todos para uno uno para todos y ellos lo saben hacer claro que con mucho más dinero la ENC ahora yo bajaba por la vía laietana ni mucho menos lo que tuvimos nosotros en octubre hace unos años o sea pocos pero iban iban y haciendo ruido y poniendo polvo amarillo y en fin haciendo mucho ruido el tema es por qué las asociaciones que van para defender España su idioma su historia y la veracidad de todos estos explicaciones que se ha de hacer para que todas vayan a una solo es como lo consigue Jesús si no yo puedo hablar por historiados nosotros estamos no no hablo no pero ya ya pero quiero decir que nosotros con el resto de asociaciones constitucionalistas con todas tenemos trato y con todas tenemos cuando nos llaman pues aquí estamos y no veo tampoco que exista una excesiva división si que es verdad si que es verdad que el independentismo ha tenido la ventaja del riego económico por un lado del apoyo institucional por el otro y en nuestro caso pues no lo hemos tenido pero por la experiencia de nuestra humilde asociación que es una asociación técnica además no estamos hablando tampoco con una asociación política pues siempre abiertos a cualquier a cualquier iniciativa de cualquier asociación de nuestro entorno ¿Puedo postular? Sí por supuesto Señora quisiera decir el suave por eso solamente Mira la primera el mundo el mundo separatista y el político está enfrentado totalmente en estos momentos os de just porque te un no voy a cagar esto lo que he escuchado esta mañana y Esquerra Republicana trae dos a mí me han dicho otra cosa pero esto me ha dicho fascista pero no me ha dicho una otra escuela por tanto esto va así porque están unidos están unidos porque tienen dos cosas muy importantes están bajo el paraguas del poder de la Generalitat que lo puede todo y 37.000 millones de presupuestos que lo regan todo señora así nos unimos todos pero Cataluña suba con muy poco presupuesto lo que usted ha puesto aquí es lo que pretende ser el paraguas y aunar esfuerzos entre todos y entre todos tener criterios y actuaciones y que nos determinen nuestras actuaciones más que nuestras ideas que ya las tenemos porque hay soluciones que pueden tener un tipo de idea y otro otra matices entonces hay que aceptarlo en fin esto Radio Sobrete pues tiene un concepto España es más bien una suelda de masa pero la determinación de la acción es la misma por tanto Cataluña suma tiene que determinarnos todos nosotros y creo que es importante utilizar ese paraguas nos falta lo más importante seguro que es la economía pero bueno después de haber escuchado a mi compañero aquí bueno esto sí que es no tener nada aquí hay algo todavía hay algo muchísimas gracias una cuestión muy interesante desde el punto de vista histórico pero también del presente este movimiento nuestro constitucionalista aunque podría parecer que tiene que ser el poder es la constitución no es un movimiento que nace de abajo arriba y los movimientos que nacen de abajo arriba funcionan de una manera completamente distinta que un movimiento como el independentismo que nació de arriba abajo es verdad que había un caldo de cultivo pero nació de arriba abajo lo nuestro no por tanto lo nuestro como funciona como pequeñas semillitas que van surgiendo aquí allá y a cuidad cada una con su estilo con sus objetivos pero que luego pueden ir prosperando pueden ir creciendo y pueden acabar siendo árboles importantes y también si quieren como la levadura en la masa la masa pues es en fin diríamos la materia importante pero la levadura es lo que hace que la masa fermente por tanto no se preocupe no se preocupe o sea la unidad de alguna manera ya existe y tal vez no es tan evidente como querríamos yo también querría más evidencia pero hay que pensar eso es un movimiento que nace de abajo arriba de la base hacia arriba y por tanto nace así como una semillita que irá creciendo y que irá yendo hacia arriba por tanto mucha esperanza lo mejor está con el que serán 60.000 o 50.000 es toficial 50.000 por la guardia según la guardia urbana o sea que 60.000 o 70.000 o del cliente alcalde de seguridad de la elección o de la guardia a las órdenes tú y esto y dicen esto ya os lo digo yo por el 150.000 es lo que dicen no funciona así bueno muchísimas es que en un millón 15.000 se van a un 30 o 40.000 vamos de tornearse trae un pase por altura como que es un rectángulo es fácil de contar si la foto a 3 por metro cuadrado lo sacaremos mañana le sacaremos los 9 es fácil de contar oye somos generosos 3 por metro si si no nada está bien así bueno nosotros nosotros nos tenemos que ir se nos va se nos va el tren muchísimas gracias por atendernos muchísimas gracias por estar aquí por atendernos por recibirnos un placer si quieren colaborar con historiadores de Cataluña pueden entrar en nuestra página web aquí les dejaré unos papeles y a Víctor también el caballero será el primer apuntarse historiadores de Cataluña le va a caer el papel rápido este papelito también les explico como anécdota o sea nosotros estábamos en una sede una sede física que compartíamos en una simple mesa un día para un 12 de octubre estábamos subiendo con banderas y el señor de abajo de la portería que llevaba un lazo nos vio ese mismo día o al día siguiente recibimos un buro fax para expulsarnos de esa oficina también nos hicimos desde que iniciamos nuestra actividad en 2017 una cuenta en la caixa de pensión después de el año pasado justamente antes de la campaña del 11 de septiembre nos bloquearon la cuenta sin dar ninguna explicación no podíamos ni pagar ni cobrar tú querías poner dinero en la cuenta una transferencia un ingreso en efectivo y no te dejaba lo solucionaron este año nos han vuelto a hacer lo mismo justo antes del 11 de septiembre hemos mandado una queja oficial mandaremos una queja vía Banco España pero por ahora tenemos la cuenta de la caixa bloqueada gracias a que existen bancos fuera como Ibercaja hemos podido abrir una cuenta en Ibercaja que ahí no han tenido ningún problema pero en estos papelitos que hicimos para afiliaciones para aquellos que quieren colaborar con una cuenta de la caixa no se les ocurra ingresar dinero o pueden ingresar un millón que mañana se lo devolverán porque no lo van a aceptar así está el patio hasta que resuelvan la caixa de pensión esto no es la dirección de la caixa no es algún furado que tiene el jefe de zona o el director que es un pinta de este lado bueno pero al final el que está arriba es el que controlen a la gente que tiene aquí exacto en principio estamos definidos puede ser estamos convencidos pero nosotros vamos a llegar al final nos hemos asesorado y vamos a llegar a la caja Banco España es decir que al empleado este se le va a caer el pelo si no ha hecho lo correcto si ha hecho lo correcto entonces entonces sí a nosotros nos ayudaría mucho que colaboraran con nosotros de cualquier manera incluso entrando a nuestro YouTube y visionando los vídeos nos pueden ayudar pero si quieren participar les vamos a dejar estos papeles aquí aquí también está el contacto ¿tú te vas a quedar Miguel? sí me espero un rato vale habláis con Miguel le dejáis un número de teléfono que nos pondremos en contacto via whatsapp con ustedes y ya conoce nuestra función y lo que hacemos verán aquí en los dibujines que estamos no todos pero aquí el amigo sí que va de Carlos el emperador Carlos vestido es alguna de las actividades que hacemos María Ángeles es una de las mayores especialistas de España en astronomía de época tiene varios libros publicados y de vez en cuando hacemos un Tiberi una fiesta con una comida renacentista y tal y algunos van no disfrazados no disfrazados sino vestidos de época que es muy diferente caracterizados históricamente ya verán en la foto o sea que hacemos también una serie de actividades visitas culturales etcétera insisto muchísimas gracias por su atención